Hola, saludos para todos los que están conectados con nosotros en todas nuestras grandes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y también estamos conectados en la gran plataforma de Facebook y también en TikTok. Si todavía no te has conectado con nosotros, conéctate ahora mismo como 505 Boxing. Hoy les traemos noticias de último momento. Jaime Munguía sumaría a Freddie Roach en su esquina como sería su gran entrenador de cabecera. El púgil mexicano espera tener a Freddie Roach como nuevo entrenador luego de terminar la relación con el gran campeón mexicano Eric El Terrible Morales. El mexicano Jaime Munguía está por cumplir su primera semana de entrenamiento con el reconocido entrenador Freddie Roach en Hollywood, California, en espera de concretarlo como su nuevo entrenador en los próximos días. Luego de definir la relación que tenía con el tetracampeón del mundo Eric El Terrible Morales, fuentes confirmaron en ESPN Knockout además que Sander Promotion estaría por concretar el regreso de Jaime Munguía para el último trimestre del año. Y aunque se ha especulado, con una posible pelea en contra de Edgar Belanga, invicto contendiente boricua. El nombre que está en verdad sobre la mesa es el británico John Ryder, quien viene de recorrer toda la ruta ante el Saúl Canelo Álvarez en mayo pasado en México y ya fue campeón y terino de los supermedianos. Munguía, de solo 26 años y una marca de 42 ganadas, 0 derrota y 33 nocao, viene de lograr una importante victoria en su carrera profesional al doblegar con el cuchillo entre los dientes a Sergi Davachenko en uno de los mejores pleitos del 2023. Esa ocasión, con Eric Morales en la esquina, se llevó tarjetas de 115-112, 114-113 y 114-113 para agenciarse el cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo tras un decisivo derribo en el deoseago rounds. Munguía y Morales reveló el propio Eric en ESPN ha sido la falta de tiempo, ya que hace unos meses fue designado como director del Instituto de Deportes de Baja California y sus labores no permitían que estuviera de tiempo completo con Jaime Munguía. Rhodes, siete veces ganador del premio a entrenador del año, ya tuvo un contacto con Munguía, pero como rivales, en esa ocasión, en noviembre del 2021, Jaime dio cuenta a Gabriel Rosado en una emocionante batalla que cumplió por la vía de puntos. Freddy Rhodes ha entrenado a leyendas como Manny Pacquiao, Miguel Cotto, Oscar de la Hoya, James Toney, Michael Murray y Mike Tyson, entre otros grandes campeones que han surgido en grandes carreras, que han tenido gloria en el boxeo mundial. Freddy Rhodes es su monstruo entrenador. Sabemos muy bien la gran capacidad que tiene Jaime Munguía y sabemos muy bien que en las manos de Freddy Rhodes va a ser un gran monstruo en el boxeo. Saluditos para todos los que están conectados siempre con nosotros y si todavía no te has conectado con nosotros, suscríbete ahora mismo para recibir todas las notificaciones boxísticas del momento. Recuerda que si te gusta el boxeo, solamente aquí en nuestro canal estarías siempre al tanto de lo que está pasando en todo en el acontecer boxístico del momento. Este es el Nicoya 505, siempre teniendo la mejor información para todos aquellos grandes amantes del boxeo de todas partes del mundo. Saluditos y nos vemos en el próximo video. Saluditos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!